La idea es que esta semana que termina la presentación, el viernes 19, estamos recibiendo los trabajos que la idea es acompañarlos desde el centro, desde el C-Paper, en la elaboración de materiales digitales para asignaturas de grado correspondientes a primer cuatrimestre o anuales para que puedan ser implementados a partir del año que viene. Hay varias consultas, ¿cómo reaccionan los docentes frente a este tipo de iniciativas? Sí, algunos equipos docentes han venido a hablar con nosotros para explicarnos más o menos cuál es la idea y el tema y nosotros los orientamos para presentar los anexos que le hemos enviado a través del sitio web de la universidad donde tienen que presentar la idea, proyecto, justificar por qué es importante realizar este material, cuáles serían los destinatarios y cuál es el equipo docente que va a trabajar. Además, le pedimos el aval de responsable de la materia para que pueda después justificarse el trabajo. La idea es poder elaborar materiales nuevos, revisar contenidos, aplicar recursos y nuevas tecnologías para poder fortalecer estos procesos de enseñanza a través de la utilización de recursos tecnológicos y también pensar que desde un trabajo, desde la mediación pedagógica también se puede estar pensando en nuevas estrategias de aprendizaje para elaborar estos materiales y llegar a ser los estudiantes. Nos decía que finaliza el 19 de agosto, ¿cómo continuará luego la actividad una vez que reciban todas las propuestas? Sí, esperamos hasta el viernes 19 poder entregar esta idea y después vamos a estar evaluando estos proyectos para luego la semana que viene estar convocándolos a todos los docentes y así poder empezar a trabajar porque serían dos meses y medio más o menos para realizar este trabajo. Tiene que ser por eso una idea bastante concreta, precisa y viable para ser desarrollada en los próximos meses y luego ser implementada el año próximo.